El Registrador Nacional le dio el último adiós a Duperli Arevalo, funcionaria de la Registraduría del Municipio de Gamarra, que murió incinerada el pasado 28 de octubre, luego que delincuentes incineraran la entidad. Se cumplieron las exequias de Duperli Arevalo Carrascal, la funcionaria de la Registraduría Municipal de Gamarra, que murió calcinada en el incendio provocado durante la azonada que protagonizó un grupo de ciudadanos de esta población, quienes protestaban por la revocatoria de la inscripción del candidato Fernando Márquez, cuya inscripción fue anulada por el Consejo Nacional Electoral. En los altos fúnebres de despedida de la funcionaria de la entidad y madre cabeza de hogar, hizo presencia el Registrador Nacional del Estado Civil, Alexander Vega Rocha, y varios miembros de la entidad, quienes en un gesto solidario y de unidad con los familiares de la víctima fatal de este crimen, llegaron hasta el primer puerto fulvial del departamento para darle el último adiós a quien murió mientras cumplía con su trabajo, desde donde le hacía un valioso aporte a la democracia, preparando las elecciones territoriales en ese municipio. El alto funcionario aseguró que en un mes se va a reconstruir la sede de la Registraduría en el municipio de Gamarra, la cual quedó destruida tras el ataque de la turba y el voraz incendio que acabó con la vida de Duperli Arevalo y dejó gravemente heridas a la Registradura Municipal Ofelia Patricia Castro Rocha y al auxiliar Rosenda Contreras. El mesón de Alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela. Especialidad Chivo en Salsa. WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69.